El ministro de salud pública y asistencia social Carlos Soto da a conocer que en cuanto al tema del sarampión ya se habían registrado 240 casos sospechosos, los cuales fueron descartados, explicando que ya se encuentran trabajando en el tema de una vigilancia diaria para prevenirla y asimismo toman las medidas necesarias de los viajeros, ya que ahora cuentan con cámaras térmicas en el aeropuerto internacional Aurora. El tema del sarampión, les voy a hacer un resumen así rápido, se recuerdan que hace tres meses apareció el caso importador de sarampión, lo logramos contener, se hicieron los requisitos que se hacen según la OPS, desde entonces han aparecido aproximadamente 240 casos sospechosos, que se han descartado todos por medio de laboratorio nacional. Nosotros tenemos una vigilancia epidemiológica diaria, todas las mañanas y las tardes a las 7 de la mañana a las 7 de la noche se reúne el equipo epidemiológico en busca de cualquier caso que pudiera ocurrir. Recordemos que tenemos varios países de América del Sur, México, Estados Unidos y Europa con casos de sarampión, entonces estamos tratando de evitar que vengan otro caso importado. Explicó que hasta la fecha no se ha presentado otro caso más de sarampión, enfatizando que hasta el momento llevan 1.5 millones de vacunas implementadas en diferentes departamentos del país, esto debido al barrido de vacunación que se está realizando a nivel nacional. Nuevo Mono Noticias, Ángel Vázquez. Nuevo Mono Noticias, Ángel Vázquez.